Música Se llevó a cabo la segunda mesa de participación en el marco de la promoción en salud escolar el profesor César Augusto Niños, el investigador principal de la Universidad de La Sabana quien viene adelantando estos procesos tan importantes muchas gracias señor docente por atendernos y bienvenido Hola, muchas gracias por estar nuevamente aquí acompañándonos sabemos lo importante que es la presencia de los medios de comunicación para dar a conocer este ejercicio articulador que estamos haciendo entre la administración pública y la Universidad de La Sabana con los grupos de investigación convencidos de trabajar en temas de salud escolar como un elemento fundamental para el desarrollo social de nuestra población Claro que sí, es que estábamos hablando precisamente o las intervenciones que yo he escuchado, no solamente la salud escolar esto ocupa diferentes entornos, ocupa diferentes carteras trabajo articulado entre la administración municipal, la academia y por qué no los jóvenes también Sí, mira, por supuesto, los jóvenes hoy precisamente contamos con la participación de Gabriela Sarmiento que es la alcaldesa estudiantil también contamos con la participación de la Secretaría de Salud del gobierno estudiantil y así mismo con otros referentes de otras dependencias como la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Derechos y Resolución de Conflictos la Secretaría de Educación, el Equipo de Educación Inclusiva, Desarrollo Social hay muchas dependencias y por no decir creeríamos que todas las dependencias son fundamentales para trabajar por temas de salud escolar porque la salud escolar va mucho más allá de lo que son los reconocimientos de temas asociados a enfermedad o a muerte sino que son asuntos relacionados con la vida de los jóvenes y por supuesto, bueno, los niños, las niñas, los jóvenes y por supuesto quienes los cuidan, quienes los forman, quienes los protegen entonces aquí también la idea es trabajar con profesores, con profesoras con los padres, madres, cuidadores y con la comunidad en general es una invitación porque es un tema de corresponsabilidad todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que aportar todos tenemos algo que hacer para justamente favorecer pues el bienestar, la vida y la salud de la comunidad educativa Claro que sí, no solamente se llevará a cabo esta mesa ustedes tienen programados más encuentros lúdicos, pedagógicos de participación, de comunicación Sí, por supuesto, nosotros tenemos dentro del desarrollo de todo el proyecto, tenemos la invitación también al municipio de Sopó con quienes estaremos la siguiente semana el 26 de abril estaremos en el municipio de Sopó haciendo este mismo taller trabajando con actores gubernamentales pero también con actores sociales, comunitarios el Consejo de Juventud también va a participar en Sopó y posteriormente el 24 de mayo tendremos una cuarta sesión conjunta donde nos reuniremos los dos municipios a los que hemos invitado a participar en el proceso para poder compartir justamente estas experiencias y trazar una ruta de navegación que sea conjunta claro, por supuesto, atendiendo las particularidades y necesidades de cada uno de los municipios de los territorios pero poder apalancar lo que tiene que ver con el desarrollo de la provincia de Sabana Centro Claro que sí, pues al docente César Augusto quien es el investigador principal de la Universidad de la Sabana muchas gracias por atender este diálogo reconocemos también ese interés que tienen ustedes por dar y visibilizar este trabajo que vienen adelantando estaremos allí muy atentos a lo que nos quieran compartir Claro, muy bienvenidos siempre a los medios de comunicación para que puedan darle a conocer también a la comunidad en general los procesos que hacemos de articulación entre la Universidad de la Sabana los grupos de investigación y la administración pública tanto del municipio de Chía como del municipio de Sopó muchas gracias También nos acompaña el jefe de cartera para la seguridad del interior del municipio de Chía quien hizo parte de esta segunda mesa de trabajo de la promoción en el marco de la salud escolar Secretario, gracias por atender este diálogo ¿Cuál es la lectura, las conclusiones precisamente de estos importantes temas que ocupan la agenda municipal? Doctora, gracias, buenos días un cordial saludo para ti y los televidentes muy complacido con la mesa de trabajo es una iniciativa muy interesante porque lo básico es que lo que tiene que ver con salud escolar no tiene que ver estrictamente con salud escolar eso implica muchas otras circunstancias una transversalidad interesante y que tenemos que ponerle atención por eso también nosotros como Secretaría de Gobierno estamos acá presentes y estamos revisando en qué podemos colaborar en esa iniciativa Claro que sí Secretario importante resaltar también la participación de nuestros jóvenes, de la academia de las diferentes dependencias de toda la comunidad que se interesan por estos temas En efecto, también es muy gratificante ver que la alcaldesa del gobierno estudiantil nos acompañó el día de hoy y por supuesto la idea es que esta mesa de trabajo se siga fortaleciendo vamos a tratar de que todos los secretarios estemos participando activamente en esta mesa de trabajo para poderla poner en marcha lo antes posible Claro que sí, pues muchas gracias nuevamente por atendernos estaremos allí muy atentos a lo que nos quieran contar y precisamente seguirán estas mesas de participación de actividades pedagógicas para promocionar la salud escolar que no solamente enmarca este tema sino que abarca otros temas de interés general En efecto, la idea es que cada mes nos estemos reuniendo revisando avances revisando dificultades porque necesariamente hay que tenerlas y hay que verificarlas y seguir avanzando en esta situación en pro de nuestros niños También nos acompaña Carlos Morales el director de la ciudadanía juvenil acá al interior del municipio de Chía quien viene acompañando y liderando estos procesos en el marco de la participación y la salud de nuestros jóvenes Muchas gracias Carlos por atender este diálogo Bienvenido, conclusión, lectura de estos eventos Victoria, muchas gracias por la invitación siempre ustedes presentes en esos ejercicios informando, dando a conocer qué es lo que se viene adelantando en pro de toda la comunidad y en este caso particular de la población juvenil del municipio efectivamente somos parte de la mesa de salud escolar en este caso es un proceso que viene adelantando la Universidad de La Sabana es un proyecto de investigación que vienen desarrollando desde ya hace un buen tiempo en donde hay unos insumos y unos elementos bien importantes desde la academia que han resultado de este proceso y que nos van a brindar a nosotros también la posibilidad de generar ciertas líneas de acción, de participación de incidencia de manera conjunta como aprendizadas y reflexiones pues nos queda que efectivamente pues el componente de salud es un fenómeno social que nos involucra a todos nos envuelve a todos en el ejercicio de lo que debemos hacer de la importancia también de esa articulación ese trabajo conjunto entre todos los actores como es la comunidad como es la familia como es la escuela como es la institucionalidad también y en este caso particular pues quisimos vincular a nuestros jóvenes en este caso dentro de los procesos de liderazgo que venimos adelantando desde la dirección de ciudadanía juvenil por eso hoy en el espacio de participación estuvo nuestra alcaldesa municipal estudiantil y la secretaria de salud estudiantil porque realmente son esos escenarios en donde aprovechamos naturalmente el espacio desde el cual ellas hacen parte que es la escuela que conocen que viven el día a día de ciertas situaciones como lo traemos a ese ejercicio de interacción y de interlocución con esos espacios o académicos o institucionales como tal y desde allí pues como generamos ese trabajo conjunto porque esa es la intención de este tipo de espacios fomentar jóvenes y nuevos liderazgos que ayuden y nos ayuden en el ejercicio de construcción de lo que queremos nosotros como ciudad y eso se da pues a través del ejercicio de la participación y el conocimiento de lo que se va desarrollando porque eso les va a permitir tener elementos de juicio de valor de toma de decisión de posturas de desarrollo también de habilidades de pensamiento crítico y de resolución de problemas que pues es lo que tenemos y lo que necesitamos es precisamente pues ese trabajo conjunto desde todas desde todas las miradas y con todos los actores para tratar de apoyar pues las situaciones y necesidades que evidenciamos dentro del territorio claro que sí participación liderazgo y propuestas de nuestros jóvenes muchas gracias por atendernos y por supuesto estamos allí muy atentos porque ustedes tienen un cronograma muy interesante también para compartirlo a todos nuestros jóvenes televidentes sí claro que sí pues estamos en ese proceso de estructuración y formulación de lo que va a ser el plan de trabajo del gobierno municipal estudiantil desde allí se van a liderar diferentes acciones y estrategias que van a redundar en el beneficio de la comunidad educativa y lideradas principalmente por nuestros jóvenes líderes del municipio entonces pues agradecerte nuevamente por el espacio y pues estaremos contándoles en qué va resultando esos ejercicios de participación de nuestros jóvenes para finalizar este informe especial nos acompaña Gabriela Sarmiento ella es alcaldesa municipal del gobierno estudiantil acá del municipio de Chía Gabriela importante lo que acaban de mencionar precisamente la participación las propuestas y también los enfoques que ustedes pueden hacer desde la academia acá a nuestro municipio de Chía sí claro pues nosotros digamos que la intención de venir fue ya que este proyecto de salud estudiantil pues que ellos también conozcan nuestra perspectiva como estudiantes aunque el rubro estudiantil pues también hacen parte los profesores los maestros los directivos digamos que los estudiantes somos los que recibimos principalmente todo este tipo de iniciativas y queremos que ellos también conozcan nuestros puntos de vista además pues esta es una de las muchas estrategias que tenemos para hacerlo de hecho nosotros esta semana ya vamos a iniciar con la formulación de nuestro plan de desarrollo y pues gracias a todo este proceso que estuvieron realizando al que nos invitaron a la compañía de nuestra Secretaría de Salud Estudiantil pues ya tenemos un bagaje mucho más amplio y tenemos digamos que una expectativa muy alta porque vimos una disposición muy bonita por parte de los funcionarios que vinieron de las diferentes dependencias de la alcaldía entonces esto nos motivó mucho a saber que este plan de desarrollo se puede convertir en una realidad y todo lo que se discutió aquí todo lo que se expuso puede llegar a convertirse a una política pública Claro que es importante lo que acaba de mencionar precisamente porque ustedes ya tienen marcado un cronograma una hoja de ruta para este 2023 desde el gobierno municipal estudiantil Sí claro nosotros pues como gobierno manejamos el plan de desarrollo que es el que estamos creando nosotros pero pues obviamente la dirección tiene un plan de trabajo que va muy ligado al nuestro nosotros también vamos ligados al plan de desarrollo del alcalde Luis Carlos entonces la idea es articular todo de la mejor manera y pues nosotros entramos en nuestra población estudiantil Bueno pues Gabriela gracias por conciernos esta entrevista muy atentos también pendientes de las redes sociales de los canales de comunicación oficiales donde ustedes van a estar contando estos avances en el marco del plan de desarrollo Claro que sí muchas gracias a ustedes por el espacio y nada estén pendientes de las redes sociales donde allá van a poder conocer un poco más sobre todo este proceso gracias gracias